Hola, y bueno, bienvenidos a este vídeo de relleno, bueno, como todo, todo es relleno, aunque hay cosas destacadas, es verdad, pero son una mierda, tampoco sirven, pero bueno, aún así yo estoy orgulloso de lo que hago y me la suda completamente. A ver, de un error, empezamos por los errores. Esto ya lo mencioné en el episodio anterior, pero quiero mencionarlo otra vez, pues porque me hace ilusión y porque me apetece, porque quiero, porque puedo, porque tengo libertad de exclusión, si no, entonces, porque existen por ahí los manifestantes y los que están haciendo caceroladas contra Pedro Sánchez y están gritar Sánchez de misión y atentan contra Rajoy, Pablo Iglesias, Sánchez, Pablo Iglesias, Pablo Casado, eh, ¿qué más? Isabel, eh, bueno, la presidenta de la mujer, la señora Ayuso, Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre, eh, Manuela Carmena, eh, el al... José Manuel Almeida, bueno, el almeida, el alcalde, el alcalde. Almas, trampas y objetos. No puedo disparar o usar un objeto, no se pueden colocar trampas, no puedo recargar, el arma no causa daño como debería. El objeto no causa el efecto adecuado o no causa ningún efecto. Un arma u objeto ha desaparecido. El inventario de mochila ha desaparecido. El almacén del escudo antitormentas ha desaparecido. Imposible fabricar arma o trampa. Imposible desmontar arma o trampa. Puff, lo de fabricar y desmontar... Eso ni idea, eso ¿qué es? Imposible recoger arma, trampa o objeto. Imposible soltar arma, trampa o objeto. Héroes, habilidades y artilugios. El aspecto del héroe es incorrecto. La ventaja del héroe no causa el efecto adecuado o no causa ningún efecto. No se pueden usar las habilidades o artilugios del héroe. La habilidad o artilugio del héroe no inflige daño correctamente. El enfriamiento o el coste de la energía de la habilidad o artilugio del héroe es incorrecto. La habilidad o artilugio del héroe no causa el efecto adecuado o no causa ningún efecto. Movimiento naranja. No puedo saltar. La opción de correr automático no funciona. Bueno, yo ya tengo otra cosa, que es la causa de que la opción de correr automático no funcione. He tenido que sacrificarlo para poder editar cómodamente con la palanca. O sea, utilizar la palanca izquierda para editar. Movimiento entrecortado. Un vehículo no funciona correctamente. El aerodeslizador no funciona. Pero si esa mierda no existe en este capítulo. Es más, todos los vehículos del capítulo 1, ala. Armado creativo. En el capítulo 2 ya no está. Ni el carrito de supermercado, ni el cuataclismo, ni la tormenta, ni el driftboard, ni el bruto. Bueno, el bruto. Esa cosa ya lo dieron a muerte y no... Aerodeslizador. Aerodeslizador. Sí. La tirolina. Me he quedado atascado. No puedo moverme. Eso ya es en el lag. Buf. La cantidad de denuncias que tendría que haber puesto a esto a lo largo de la serie. O sea, 674 episodios ya y todavía no he demandado nada de esto. Construcción. No puedo construir. Bueno, ya lo puedo así. No sé. O sea, ya hay por si no puedo, así que no tengo por qué que dejarme. Imposible reparar. Bueno, nunca me fue imposible eso. Imposible mejorar. Ahora, ya sé. Ya sé lo que tengo que poner. Imposible mejorar. Yo soy imposible mejorar. Yo no mejoro. Tengo algo que me hace estar en la misma mierda. Problema con pieza de construcción. Bueno, a la hora de darle a la palanca derecha, que eso es para rotar, pues sí. Se puede disparar a través de una estructura. Reglas del juego. No se puede iniciar el objetivo del juego. El objetivo del juego no se puede completar. Los bots, o lo que es lo mismo, la inteligencia artificial, no se comportan como debería. O sea, imagínate, un bot setado. Bot setadísimo. El bot ninja. Pues bien, pues bien que me han dicho que soy el mejor bot de España. El Sebas chulazo de mierda. A ese también le tendría que parte la cara, si no utilizo el spray de pimienta que tengo guardado en el armario. Si queréis, os lo enseño después de este vídeo. Los monstruos, barra, defensores, no se comportan correctamente. Ah, coño. Monstruos y defensores no son lo mismo, eh. Las trampas y otros objetos que aparecen en el mundo no funcionan o lo hacen de manera extraña. No se puede completar la misión ni avanzar en ella. Uff. Esto va a ser un desastre, eh. Porque nosotros podríamos poner lo que nos diera la gana. Por ejemplo, no he podido ver el evento de la temporada 8. Bien, los diálogos de la misión no funcionan o lo hacen de forma extraña. El progreso de los desafíos, barra, misiones se muestra de manera extraña o incorrecta. Uff. Cosméticos. Personaje a la delta, gesto, pico, envoltorio. Mi cosmético se muestra de manera incorrecta. No aparece mi cosmético. El juego funciona mal cuando utilizo este cosmético. Tienda, taquilla y sala. Imposible hacer clic o seleccionar las opciones del menú. Las opciones del menú... O sea, el progreso de seleccionado, eh. Blah, 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 me da igual. Las opciones del menú se muestran de manera incorrecta. Mira. Uno o varios objetos no tienen el precio correcto. Uff. Eso ya para los demasiado frikis del formite. No aparecen objetos o pavos que he comprado. Uff. Yo me desmayaría antes de ponerle una enciasta. No aparecen objetos o pavos que he comprado. No aparecen las recompensas que he conseguido. Uff. Uff. A mí me la suda. O sea, me la suda con el ala del Tar-Kana. Me la suda, pero yo quería algo más que esa mierda. Menús de la base. Imposible hacer clic. Barra. Seleccionar las opciones del menú. Las opciones del menú se muestran de manera incorrecta, el objetivo del inventario, esquema, héroes, supervivencia, líder, defensor ha desaparecido, el objeto del inventario no sube de nivel, barra, mejora correctamente, el objeto del inventario no evoluciona correctamente, imposible recolectar, barra, reciclar, barra, retirar, objetivos. Ahora lo entiendo, coño, algunas cosas de las que no entiendo están en salvar el mundo, reciclar armas, recolectarlas, reciclar, eso es de salvar el mundo, para cuando quieres escanear a alguien. Pues tranquilos, que cuando tenga, cuando de alguna manera, pues tenga a salvar el mundo, ya sea en cualquier consola, o bueno, en Xbox, Play, PC, y tenga a salvar el mundo. Uff, yo ahí, no, yo no haría, yo no haría cooperación ni con Arthur, vamos, o sea, a todos los juegos. Pero no es porque, es, pero no es porque este, eh, me haya hecho algo porque se aburre y no sabe qué hacer con su vida. No, eso ya está muerto, pero seguirá ahí, vigente, en alguna parte. Solo que el riesgo no va a ser igual de alto que antes. Y, eh, los comportamientos de Arthur, por fin, por fin. Y, y, y por, y por último vez lo digo, por fin. Después de toda una vida, maltratándome, humillándome, agrediéndome, insultándome. Y todo, y todo lo que a él le ha dado la gana, pues porque sí, porque me tiene manía, por, por, yo que sé, yo que sé, o sea, porque le salió de la, de los cojones. Que los tenía pequeños, ahora los tiene grandes. O sea, por fin, ya ha dejado de maltratarme, ya, ya por fin amadró, me tiene respeto, me ha respetado. Por fin, por fin, por fin, o sea, ya este ha dejado de insultarme, agredirme, maltratarme física y psicólogamente. O sea, ya ha dejado, ya ha dejado este de, por fin. Llevaba muchos, muchísimos, pero que demasiados, años, años, y años, eh, piden esto, después de tanta angustia. O sea, tan, o sea, tanta angustia, tanto maltrato, tanto, eh, por favor, eh, que alguien acabe con esto, por favor. Ya por fin, ya ha dejado este de maltratarme. A ver, lo seguiré haciendo, pero los maltratos no van a ser igual que antes. Eso ya, así que sí, eh, lo garantizo eso. Pero créanme, este tipo de gente no va a cambiar nunca. No va a cambiar nunca, o sea, seguiré en algún momento haciéndome lo mismo, pero, ya no hay casi ningún riesgo de esto. Bueno, me calo. Se han devuelto los materiales incorrectos a recolectar, reciclar, retirar, salvar el mundo. Las recompensas que he ganado no aparecen. Las misiones o alertas de misión no funcionan correctamente. Mundo del juego. Los jugadores pueden desplazarse bajo o a través del sol. Los objetos interactivos del mapa no funcionan. Las construcciones o los objetos aparecen borrosos o no cargan. Vaya, en el capítulo 1, cuando la Switch estaba ahí, con los sonidos entrecortados, que ya, que, bueno, en eso, que se, bueno, no podías, en la Switch no había ese sonido de cuando caes de autobús de batalla en la temporada 6. Y en la 5, no sé si también. Pero ya a partir de la 7, ha aparecido eso. Vale, a ver. Hay barreras o paredes invisibles bloqueándome. Oh, qué bien. Mi personaje se ha eliminado cuando voy a una ubicación determinada. Los edificios y trampas del escudo antitormentas han desaparecido. Otro. Y por fin Arturo ya dejó, ya dejó de dramatizar que si yo le, que si yo le he hecho esto y por ese motivo no paro de maltratarme física y psicólogicamente, mal, o sea, no paro de maltratarme, agredirme, insultarme, aprovechar mis puntos débiles para machacármelos, eh, parón de una moral, utilizando sus palabras, o sea, él, o sea, a él se le ocurren un montón de palabras a la cabeza. Para hacer un rap humillante, para rapear, en plan batalla de gallos, hace versos para humillar, y hasta te hunde la moral con sus chistes, con sus humillaciones. Eso es lo que me hizo. Bueno, pero ya, 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 ya pasó. Pues bien. Uso abusivo de las comunicaciones. Nadie. Nombre ofensivo. Formar equipo con el enemigo. Acoso. O sea, conducta abusiva. Me han amenazado a mí o a otra persona. Me molesta. Me están intentando vender algo. Utiliza lenguaje inadecuado. Hace trampa, so hackea. Ausente, o sea, se ha ausentado del juego, pues porque sí. Juega, ignorando el objetivo. Que eso es básicamente no hacer nada. O estafa en intercambio. Yo creo que eso sería, eh, escamear. O sea, no sé si esto de estafa en intercambio es lo mismo que escamear. O sea, el scammer. Escamear. Yo espero que sí. Créditos. Hace mucho que no los veo. For Carolina and Joel. Código de Conducta. A ver. Regres de la Comunidad. Regres de la Comunidad. Acoso. Acoso. Suplantación. Estamos aquí para pasarlo bien. O sea, la cosa. Estamos aquí para pasarlo bien. Así que mantengamos un buen rollo. Y el hashtag. O sea, bueno, el asterisco, coño. Me la sudo si es hashtag asterisco. ¿Qué coño? Me la sudo. Suplantación. Sois geniales. Sed vosotros mismos. Hacer trampas y troller. Un juego justo es un juego divertido. Intolerancia. Actividades ilegales o peligrosas. O contenido inapropiado. Consecuencias. A ver. Consecuencias. Dependiendo del caso de tener escrito en medio de estudios, vamos a hacer una opción. No, 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 no. Tenemos en cuenta la gravedad de la inflexión. O sea, bueno. Si quieres hackear alguna vez, ya te van a ir a la cuenta permanentemente. Todo lo que pasa. Estas doyes han sido plagias de las de Corea del Norte. Bien. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. A ver. Transcuenta. Opción. Las medidas que tomemos pueden ir desde un aviso en el caso de las infracciones menos serias hasta la suspensión permanente de la cuenta. Ahí. Ahí sí que sí. Si suspendemos de forma permanente una cuenta, el propietario de esta perderá todos sus derechos son los juegos, los objetos virtuales, el saldo de la cuenta y otros objetos que habrá podido conseguir comprar. Si tenéis múltiples cuentas, podríamos tomar acciones contra todas ellas. ¡Oh! ¡Oh! ¿Habéis visto algo? Contadnoslo. Todos formamos un jugador. Todos formamos parte de la comunidad y depende. Todos. Haced en ella un lugar a hablar. Ábrela. Vale. Ah, el control parental. Pero para qué ponerle un control parental a esta mierda. O sea, ¿para qué ponerle un control parental? Si los niños no deberían jugar a esto. Oh, ahí viene una de mis favoritas. A ver. ¿Dónde lo puedo ver? A ver. A ver, está bien. Las reglas de la comunidad de Epic no son definitivas y se irán cambiando con el tiempo. Así que seguro de volver a estar enojo de vez en cuando para estar al tanto. Y que sepáis que la excusa de es que no lo sabía. No es válida. Y si no, sincero, es muy mala. Estamos aquí para divertirnos, crear y disfrutar dibujos de mes. Gracias por formar parte de la comunidad de Epic para ayudar a que esta sea un lugar seguro y divertido para todo el mundo. Bueno, ya. Hasta la semana 9 a día de esto. Que buena fruta. ¿En serio? Joder. Que puto asco. Y vaya mierda que nada pude agujer la pizza esa. Joder. Estos putos bichos ya me están dando miedo. Joder. Joder. Amén. 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 ¡Joder! Amén. 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 Pues nada, estoy muerto. Amén. ¿En serio? Entonces, ¿para qué ponéis ahí la esta? ¿Verdad? Ah, vale, menos mal. ¿En serio? Ah, vale, menos mal. Eh, para las ratas no. ¿Sabe tu madre que hablas así? Porque igual te daba la boca con jabón. Sí, mis reflejos fallan. Esa ha sido una de las causas que me han hecho ser todavía después de 8 temporadas. Después de casi 2 años de experiencia con esto. O sea, esto. Aún soy un mierdecilla comparado con mis amigos el Fornite. Coño. O sea, viva España. O sea, viva España. O sea, viva España. ¿Viva España? ¡Gracias! 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 ¡Plátanos furiosos! Es que... claro, viva España y viva... y viva su puta madre ¡Ah! Es un asco Bueno, ya hemos podido ver a Deadpool por fin y nada, eso es todo. Adiós